En la película NOPE, una de las escenas más recordadas fue la del chimpancé y fue interpretado por un actor en traje de captura de movimiento, sí, un chimpancé humano con todas las de ley correteando por el set mientras los actores tratan de mantener el aplomo en medio del caos. Para esto los objetos del set tuvieron que ser ampliados en un 30%. La víctima del simio tuvo un elaborado maquillaje con prótesis.